¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Lost Ark Bienvenidos un día más a este pedazo de juego Y hoy lo que nos tocaría es derrotar a los Warbosses Pero hay un pequeño problema y es que uno de ellos es por calendario, ¿vale? Es por calendario, pues Journal no es, a ver, es Adventure Book, aquí Este es el, a ver, este se llama Choju y esta es la sombra de Choju Bueno, pues este es el que vamos a intentar derrotar Si tenemos suerte, si tenemos suerte, viene algún jugador a echarnos una mano Un jugador que sí pueda contra él porque yo no voy a poder Y esto es por calendario que todavía no sé qué significa, ¿vale? No tengo ni idea, supongo que será eventos que se suelen hacer en el juego Y yo no sé ahora mismo qué día se hace ni nada por el estilo, ¿vale? Y otra cosa que voy a comentar es que estoy deseando con todo mi corazón Con todo mi corazón y con todas mis fuerzas Que el juego salga de una puñetera vez ya aquí en Europa Porque me tarda un montonazo en iniciar el puñetero juego, mira Aparece aquí, ¿veis? Aparece aquí Y es cada media hora, ¿vale? Cada media hora aparece aquí Choju Choju Aquí hay un montón de enemigos Ahí va, ponemos la trampita Vamos a ir por aquí Ahí va Y ahora tenemos que esperar a que aparezca Que seguramente Bueno, el warbox aparece cada media hora, ¿vale? O sea, no os preocupéis porque sale de muy seguido Pero claro, hay que esperar Y yo creo que el jugador este que ha venido por aquí Este está esperándolo, ¿vale? Creo, vamos, creo Tampoco, eh, esta es una muy mala zona Pero una muy, muy mala zona Para... Para buscar al... Al warbox, ¿eh? Bueno, para esperar al warbox, mejor dicho Porque hay muchos enemigos Y los enemigos tocan mucho las narices Estoy yendo por aquí porque En el mapa que tengo yo de referencia He visto aquí una frutita, pero no Pero no A ver si... Si me quedo aquí Vale, si me quedo aquí Quizás... No me ataque Joder, es durito este cabrón, ¿eh? Muérete ya aquí yo pesado ¡Hostias! Mira, oh, la armadura Bueno, los guantes, los guantes Los tengo hecho una puta mierda 9 de 32 Voy a tener que arreglarlo Joder, macho Pero si yo nos he llamado Cancino, tío El problema El problema De este juego Bueno, uno de los problemas Que le encuentro yo Es que No se puede Girar la cámara, ¿vale? Y entonces No sé Si aquí En esta zona de aquí Podré localizar yo Al... Al warbox, ¿vale? Bueno, pues nada Pues todo es cuestión De esperar A que aparezca el warbox Así que nada Ahora nos vemos Bueno, chicos Llevo esperando Pues... 29 minutos Por ahora, ¿vale? 29 minutos Eh... Voy a esperar Dos minutos más Que sean en total 31 Para ver si aparece o no Porque a mí me parece Muy raro De que tenga Tenga que esperar Los 30 minutos Eh... Enteros ¿Vale? O sea, que... Tendría que aparecer aquí, ¿vale? Justo donde estoy yo Aquí tendría que aparecer Y... Y he visto Muchos jugadores Aquí haciendo misiones Así que Se pasarán Algunos que otros Se pasará por aquí Pero de momento No he visto A ningún jugador Tocho, ¿vale? A ninguno Todos serán De mi nivel O... O más... O más bajito Bueno, ya ha hecho La media hora Así que voy a esperar A que cambie Al siguiente minuto Porque lo mismo Es por segundos Por lo que no me sale ¿Vale? Aquí estaba la fruta Aquí ¿Vale? A ver si aparece ya Y si no Pues nos vamos a hacer Misiones Si no aparece Nos vamos a hacer Misiones Vamos a ver Venga Otra vueltecita Por aquí A ver Es que aparece Justo aquí Según el mapa Vale No Ya ha pasado El minuto Y nada Aquí no aparece El warbox O al menos Mira aquí Hostia Hostia Bien, bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Bien, 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 bien Bien, bien Hostia Piña Me ha pegado Uy, menos mal Que me he quitado Vale, vale Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Vale, de momento De momento Hostia Vale, sí De momento pegado Che como panes Sí Quítate 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 Que me ha Que me matas Oh puta No Uh Torreta Venga, torreta Torreta Venga, venga, venga Matarlo 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 Hostia Me ha matado a mí Matarlo no Pero matarlo a mí Aún su puta madre Mierda Encima me equivoco Vale Esta va a ser una batalla Mucho más dura Que la que estamos habituados Hostia Vaya Porque no hay ningún Jugador Tocho Que nos pueda ayudar Y encima El subnormal este Está atrayendo A todos los putos Enemigos Del mapa Bueno, ahora he sido yo El subnormal Joder Es que son muchas barras Las que tienen nota Son muchas barras De vida Vamos a poner La de esto Por aquí Está muriendo Cada dos por tres El que está aquí Está muriendo Cada dos por tres No Putos bichos Tío Tiene un área Tiene un área Mierda Bastante jodida Bastante amplia 23 barras de vida Tiene el puñetero Bicho este 23 Y encima No paran de aparecer Los putos Enemigos estos Son una basura Tío Cagula A ese puta Que ha mamado Me mata Me mata Te pone torretita Porque algo hará Digo yo Hostias Vaya piña Me ha pegado Que me ha deleteado Me ha deleteado A ver Venga Venga Torretita 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 Venga Enemigos Por todos lados No pasa nada Venga My friend Eso es lo que me ha matado Eso es lo que me ha deleteado Vamos a ver si puedo Yo creo que Poco a poco Coño Pero que ha pasado Que ha pasado ¿Quién coño Me ha dado Hostia puta ¿Quién coño Me ha dado Joder Es imposible Vamos Esto no ha sido Porque esta área No la he visto No la he visto Putos bichos Tío Que saos son Coño Y ahora miedo Verá miedo Claro Normal A ver Venga Mira Encima fallo Tío Encima fallo Eh Quieto Parado Quieto Parado Bueno Ya le hemos quitado Dos barritas Ya le hemos quitado Dos barritas De vida Hostia puta Este ataque Yo no sé Cómo coño Lo lanza Que no deja Área No deja Puta área Aquí yo Joder Encima el ataque Se va para atrás Me cago en su puta madre Vamos a ver Venga 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 Poquito Poquito Vamos quitándole Toda la farla Aquí nos vamos a pegar 800 mil millones de años Viene a por mí El cabrón Viene a por mí Joder Vale Este es el área Que Que hace un huevo de daño ¿No? Voy a poner Menos mal Que me he quitado Y se va Para el otro lado Tío La puñetera Bola de mierda Se va Para el otro lado Uh Oh Mierda Fallo otra vez Me cago en todo Hostia Vaya piñaca Me ha pegado Pero piñaca Pero bien Buena Pero buena Buena Vamos Y encima viene El hijo de puta Este A rematarme En el suelo De puta madre Vamos Joder Venga a ver si A ver si vienen Más jugadores Para acá Porque es que Me están reventando Los putos cabrones Esto Hostia Su puta madre Tío Su puta madre Es que encima Te vienen A rematar En el suelo Los cabrones A venga A venga A venga Los a tomar Por culo Menos mal Que me he quitado Ya de ahí Y cuando le doy Me pone el miedo Me cago en su puñetera Madrequillo Joder Es difícil Mira Me ha matado Yo no sé Como coño Me ha puesto El área Esa que no se veía No se veía El área Voy a ver un poco Y que esta tía Haga algo Porque tiene Dos millones Novecientos mil De vida El hijo de puta Tiene dos millones Novecientos mil Lo que hay Venga ahí Vamos a ver Si podemos Ahí va Bien Bien Ahí le he dado Bien Ahí le he dado Bien No he fallado Aunque Aunque tenga Bueno Aunque me hayan quitado Poca vida Me recupero No Joder Joder tío No son pesados Putos bichos Esto que yo le voy a tomar Por culo Ya No tenéis otra cosa Que hacer Hostias Ahí se ha quedado Aquí bugueado Creo Parece que se ha quedado Aquí bugueado Mierda Cago en su puta madre No Muerto Muerto Joder tío Joder Ahora vamos a correr Por aquí Pesados son los putos bichos Tío Es que no dejan No dejan No dejan No paran de aparecer Los cerdos Vale Mira Mira Uuu Uy 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 Que casi me revienta Que casi me revienta Uf Pesados son tío Mierda Y lo que más coraje me da Es que la skill La he interrumpido Para esquivar ese ataque Y se me ha puesto en cooldown Vale Tres millones Yo creo que se ha reseteado Se ha reseteado Creo Se ha reseteado Tenía 21 barras Y ahora tiene Si Se ha reseteado 2 millones 900 mil Si Se ha reseteado Bueno pues nada Pues vamos a A dar vueltecitas por aquí Y lo mismo con suerte Aparece Un jugador No Un jugador Que si se lo pueda cargar Voy a esperar 5 minutos más Vale Vale Me pone miedo Puta madre A ver Hago Hago muy poco daño Hago muy poco daño Vale Hago muy poco daño Pero poquísimo Yo creo que contra este No voy a poder Si acaso lo intentaré En otro momento Cuando yo vea Que haya jugadores Me pondré a grabar Me pondré a grabar Fuera de cámaras Pero Si dejaré lo que es El No Me cago en su puta madre Tío Que coraje me da esto Coño Joder Joder Voy a poner una puta Y me salta con la Con el área Tío Que asco Joder Macho Y es que encima Y es que encima es que Me lo como yo Tío Me lo como yo Mira Putas áreas Tío Vale Ahora va a suelta Si ahora ha sido Suelta esta mierda Esto te deletea Bueno a mi por lo menos Me deletea de golpe De golpe y porrazo Sao tío Joder con los putos Bichos Que asco A ver Vamos a poner aquí Ahora Vale Vale Piñaca Piñaca Me ha metido La churra por el ojo Mira Manda a tu logro Vamos De lo malo que soy Manda a tu logro De lo malo que soy ¿Ves? Malísimo Puta madre Se ha reseteado otra vez Se ha reseteado otra vez Ven por culo Venga 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 Si Joder Macho Pero déjame salir Cabrón Mira 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 Voy a salir de aquella por patas Que va Que no puedo No puedo Mira como tengo Todo el equipo En amarillo En rojo He hecho una puñetera mierda Y Voy a tener que ir ahora Joder Si es que esto está lleno de enemigos Mira Pues nada El boss aparece aquí El war boss Hoy no ha podido ser Mala suerte No pasa nada Harbor City Y a Harbor City Venga Arreglar todo el equipo Que me va a salir Por una auténtica millonada Porque me la ha dejado Tiritando Que asco Tío Que asco Estoy deseando En serio Llegar al nivel 60 O 70 U 80 Para tener equipo Tocho Venir aquí Y pegarle una pata En los huevos A los putos war bosses Tío Porque me tienen negro Otro Otro logro Perfecto Y aquí tengo yo misiones Para completar Aquí y de aquí Bueno Para completar O para recoger Pero no Voy a irme a Arreglar mi equipo Que yo no sé Onde cojones Está ahora esto Para arreglarlo Que tiene que ser Un martillo A ver Crafteo No Dungeon Quest Misceláneo Vale No Crafteo Equipamiento Vale Tiene que ser El craft ¿No? ¿O no? Si o no Si o no Si o no Ya no me acuerdo Ya Ya ni me acuerdo Bueno Ah Vale Ya sé dónde está Ya sé dónde está El yunque Que se me va El yunque Vale 1002 Reparamos Venga Ya está Todo Mi equipo Listo Para el combate Y qué asco Tío Qué asco De puto Warbox Ese A ver Esto lo cojo Esto Lo fundo Vale Ahí va Perfecto Voy a coger La misión Y Dejamos El vídeo Por aquí Porque para el próximo vídeo Lo que haré será Seguir avanzando En la historia Y así ver Como Bueno Ya me queda Poquito Para subir De nivel Para llegar Al nivel 50 Me falta Poquito Que lagazo Que lagazo ¿Soy yo? O mi personaje Es demasiado Estrambótico O No sé Tanto Gesto Ahí Exagerado Esto Recibe Vale Y esto Qué cojones Es eso Una runa De guerra Para el ganador Del torneo Celestial Mira El precio Es que no puedo Ponerlo Vale No puedo Abrirlo Ahora mismo Aquí me sale Otra misióncita Qué coraje Me ha dado Esperar 30 putos Minutos 30 putos Minutos Ahí Y venga Espera Y venga Espera Vale Aquí Joder Macho Para que me Reviente Es que Es que son Demasiado Son demasiado Y el personaje Sube muy Lento De nivel Pero muy Lento De nivel Ya me habéis dicho Que Para subir De nivel Rápido Lo que hay que hacer Es coger Las misiones Azules Y moradas O Azules No Azules No Moradas Y naranjas Creo que son A ver Esto porque me sale A mí siempre Aquí Una frutita Vale Tengo que ir Para acá Vale Por aquí Ok My friend Ok Otra vez Para atrás Lagazo Del 15 A ver Pick up Recoger Vale Encuentra Al doctor Van 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 Bruce Vale El doctor Van Bruce Que tiene que Estar A ver Vale Aquí está Vale Coger el caballo Y Nos vamos Ya A cobrar Las misiones Estas Quiero Antes de terminar El video Quiero dejar Al personaje En el mapa Que le corresponde Este no es Evidentemente Esto es una ciudad Donde se van A ultimar Las Las misiones Así que Cuando terminemos De aquí Lo que quiero Hacer es Dejarlo En el siguiente Mapa Quizás Después No Otra vez La arena Tío Otra vez Me vas A meter En el torneo En serio Otra vez El torneo Otra pelea Hostia Ahora me enfrento Contra un bicho De esto En serio Ahora Inténtalo Ah no Que Esto es Para hacer Yo Un baile Un desfile O algo Soy el único Dorado Me cago en tu puta Que venga por mi Ah Hostia Que tengo ataque Tengo ataque Tengo ataque Tengo ataque Tengo ataque Tengo ataque Espérate un segundo Vale no Toma Toma Estoy haciendo Lo mismo ataque Que hace El tío este No Eludiendo Forma Toma Venga 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 Venía por Venga Venía por Venga A soldados En serio Uno más Hostias La que te he dado Ahí Muchacho Tengo pociones No se si funciona No funciona No La poción No funciona Salto la cabra Vamos allá Vale Es que esto Deludir A ver Es que no puedo Leerlo Vale un segundo Voy a Vale voy a leerle Un momento A ver Vale refleja Los daños Vale Pues vamos A ver Ludo en forma Ahí va Ahí va Ya la tengo Completada Vale Vale Bien Salto la cabra Toma ya 10 A ver No se cuanto va a durar esto Esto lo malo que pasa es que Atacan a distancia Y me hacen bastante daño Pero bueno Tengo 13.500 todavía De vida Tengo que matar 7 más de estos ¿No? Quieto 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 Vale Bien Eh Mata Los Leones Negros Ah no Y negra Vale Voy a reunirlos A todos Hostia Hostia Son demasiado Son demasiado Te vas Salto la cabra El mío Toma Venga 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 Ahí Ja 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 Está chulo Está chulo Mira Uy Uy Ahora lo que tengo que hacer Es coger la mierda De esta colección Al trofeo Vale Está guapo A ver Si puedo hacer una fotito A esto ¿No? Porque No me funciona Lo que es A ver si me sale No me sale Vale No me sale Pues nada Mala suerte Vamos a coger el trofeo Y listo No es por nada Pero Pero Perdona Perdona porque He pegado un poquito Más de la cuenta La boca al micrófono Bien No es por nada Pero El trofeo En la boca Del león Es lo más Cutre Lo más Cutre En tiempo Que yo he visto O sea En mucho Yo esto no lo he visto Tan cutre En un juego Hace mucho tiempo Que yo no veo Algo tan cutre En un juego Así es como se debe Decir la frase La he dicho De 20.000 Formas distintas La puñetera frase Y a la última vez La que me sale En mucho tiempo No he visto Nada más cutre Que eso Y lo digo Muy en serio Yo que estamos En En el 2021 Una animación De esa No puede ser así Pegando trompicones Por todos lados Que es lo más cutre Vamos es que Eso Ni yo Sé hacerlo tan cutre Ni yo Joder Bueno pues nada pues Vamos a cobrar La recompensa esta Y ya Dejamos El vídeo A ver Joder macho Me manda Toma por culo Tío Yo es que no entiendo 20.000 millones de vueltas Para hacer una puta misión Es que no entiendo Esto me quema ya de las misiones Coño Una misión vale Mándame Un par de cositas Pero tío No me mandes 20 Porque es que Me vas a tener Dando vueltas Como un mongolo Todo el puto día Y no Me da la gana Así que nada Ya nos vamos ahí Títulos Otro título más Venga Y este que da Este no da una puñetera mierda Pues nada chicos Hoy no ha podido ser El warboss Pero para el próximo día Veremos a ver Si tengo más suerte De todos modos De todos modos Me pasaré De vez en cuando Por si veo Jugadores Esperándolo Y me uniré Al combate Por lo menos Para que me lo cuente Como logro Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima Buenas noches